Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Reality? Soy tu broker local. No, estoy con... Perdón, perdón, déjeme comenzar como es debido. Soy tu broker local, pero estoy con Dari antes de que Dari me vaya a interrumpir. No, 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 no. ¿Por qué no me dejan presentarme ahora? No, mentira. Somos acá de Welty Reality, estoy con Dari, nuestra querida agente que nos está acompañando en este video que es súper, súper, súper especial. ¿Por qué Dari? Porque tenemos seminarios, señores, por fin, volvimos el 11 de septiembre, tenemos seminarios para primeros compradores. En Davenport, a la una de la tarde, y estoy haciendo el video así, déjame mover un poquito aquí la camarita, Dari, porque nuestro camarógrafo no vino, entonces el camarógrafo soy yo. Vean allá atrás los terrenos, hay terrenos disponibles, casas en construcción, townhouses en construcción, lo que usted está buscando lo vamos a tener para el seminario. Adicionalmente, Dari, tenemos ayuda de gastos de cierre y lo mejor, lo mejor, lo mejor es que la constructora tiene un programa de cero down payment, señores. Así es, hay comunidades que tienen cero down payment. Si usted se quiere registrar para el seminario de este 11 de septiembre a la una de la tarde en Davenport, llámenos a Welty Reality al 407-624-8019. Y está pasando un camión. Yo espero, Dari, que los micrófonos estén grabando como debe ser porque es un camión gigantesco que va pasando porque es que la obra no para. Vaya, vaya, vaya. Él quiere terminar este video y nos ha dicho lo mejor de los townhouses. Yo le iba a decir, Dari, pero tú me lo voy a quitar. Lo voy a decir, señor, ya Dari, no me dejan ni hablar en los videos. Ya como se ha hecho tan famosa en toda la Florida Central. ¡Ay, mentira! No me dejan ni siquiera puedes decir las cosas que yo tengo para usted. Lo mejor, Dari, es que los townhouses tienen un patio tan grande como el de las casas, el de los single family home y usted le puede colocar fence. Otra cosa que también tenemos que destacar y que es muy serio y que está pasando en este mercado, porque esto se está grabando ahorita en el mes de agosto, pero durante este año el 2021 ha estado ocurriendo con algunos builders, con nuestros amigos de Starlight, con los que vamos a hacer el seminario. Aquí no hay subasta, no hay bid. Usted no tiene que estar colocando una cantidad exagerada de dinero. Adicionalmente, aquí no hay cláusulas de escalada. La cláusula de escalada es una cláusula que dice que el precio de la casa puede cambiar para el momento de cierre. Aquí no hay nada de eso. Y lo mejor de todo, como tenemos inventario, como ustedes están escuchando por ahí los tractores funcionando, es que las casas se están construyendo, hay inventario y no hay listas de espera como la mayoría de los builders que están haciendo eso actualmente. Tu casa te la entrega entre 30 a 60 días, que es lo normal. Y los precios son justos, señores. Buenísimos, justos. Justos. Y ayuda para los gastos de cierre. Así que, bueno, no dude más. Es ahorita, el 11 de septiembre, a la 1 de la tarde, en Daven, por pegadito a los parques de Disney. Si se quiere registrar, lo único que tiene que hacer es llamarme al 407-624-8019. 407-624-8019. Y nos vamos volando con nuestro camarita que muestra por allá la casa. Chao.